El maestro Humberto Fuentes ¿Está bien pronunciado maestro? Perfecto, excelente, buenos días Inmediato nomás No, no, estaba bien pronunciado ¿Cómo? Que saludo de nuevo Ah, don Jorge Ahí está Onur Está Onur en la sala de báster de sonido Ahora se escucha don Rafael Onur Perfecto A Rafael Onur No, 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 no deje el maestro aquí don Rafael Y don Humberto Fuentes Campeón mundial de Jiu Jitsu ¿Es el Jiu Jitsu maestro? Bueno, es un arte que Viene del derivado del Judo Y del antiguo Jiu Jitsu japonés Que era un deporte Que básicamente se defendía A través de palancas, triangulaciones Esto se derivó en Brasil hace mucho tiempo A través de una familia de los Greysi Que fueron los que dieron El vamos a todo este arte marcial deportivo Y es una lucha de pie Cuenta con puntuación Y con un tiempo determinado Pueden ser cinco minutos, diez minutos Dependiendo el grado El cinturón que obtente ¿Cuántos grados son? Existe Bueno, existe el tradicional color Desde el blanco, azul Púrpura, café y negro Después vienen los danes Que son primer dan a segundo dan Como los artes marciales tradicionales Cuando una persona llega al cinturón negro Esto viene cinturón negro primer dan Exactamente La diferencia del Jiu Jitsu es que Hasta cierto tiempo Los danes se cambian Cambian por color Cambian a un rojo o blanco Que es marelo Que es un máster Correcto Es un maestro Obviamente ya son muchos años De practicar Maestro, ¿usted es temuquense? Sí, de Temuco Bueno, originalmente de Santiago Pero desde el 95 ya aquí en Temuco Ah, tiene que ver Sí, sí Arraigado ya con familia y todo ¿Y cómo comienza a practicar en Temuco esta disciplina? La verdad es que yo fui seleccionado nacional de taekwondo hace mucho tiempo Vicecampeón sudamericano de taekwondo también Y el destino me trajo aquí a Temuco Pero también la suerte me llevó a Santiago de vuelta Donde un amigo mío Humberto Norambuena Y él me presentó al Jiu Jitsu el año 2004 Y desde el 2004 ya van a ser 10 años que estoy practicando el Jiu Jitsu Estamos conversando con el maestro Humberto Fuentes Campeón mundial de Jiu Jitsu Y nos acompaña también el doctor quiropráctico Jorge Campos Llanes Vamos a, en esta ocasión una situación muy especial Porque vamos a compartir también datos interesantes Relacionados con el cuidado de la columna De los atletas de élite o de élite Con el doctor Jorge Campos ¿No es así? Así es, vamos a hablar lo importante que es esto Porque, bueno, en el fondo Como siempre lo he dicho por la columna Pasa el sistema nervioso central Y el sistema nervioso central controla absolutamente todo Entonces, uno puede verlo, por ejemplo En el Club Milan Hace años atrás Recordemos que hubo jugadores como Ronaldo Varios jugadores que ya estaban entraditos en años Pero estaban funcionando a su máximo potencial o nivel Y cuál era el secreto que Milan creó un laboratorio De cuidado de los atletas Y el jefe de este laboratorio es un quiropráctico Y él, literalmente una vez a la semana Revisaba la columna de este deportista Y descomprimía su sistema nervioso Los estudios son impresionantes Son bastante potentes Están así Que en los Estados Unidos Hace aproximadamente ya dos años Bill Monroe Se convirtió en el jefe del comité olímpico En el cuidado de los atletas Y él no es un médico Él es un quiropráctico Estos estudios han demostrado, por ejemplo Que después de que un deportista recibe este tipo De descompresión en su sistema nervioso Su performance mejora A veces son grados mínimos Él le hablaba, por ejemplo Que antes y después de un ajuste Se midió la velocidad de un corredor Y la velocidad decía que subió a 0.25 segundos Él decía, imagínense Eso es como cuando uno pestañea Es como donde llega la pestaña a un cuarto del ojo Pero decía que ese tiempo A veces causa una medalla Desde el oro a la plata Y en este caso Con el maestro Humberto Fuentes Campeón mundial de Jiu Jitsu ¿Usted se atiende también con el doctor Jorge Campos? Sí, desde hace un tiempo Tengo la suerte de haberlo conocido Y atenderme con él Y agradecido Porque también yo llegué con algunas Problemillas a la espalda Y obviamente él tiene razón Y tiene muy buen fundamento En el caso del maestro Humberto Fuentes ¿Ha recibido también el apoyo En este caso, por ejemplo Del gobierno de Chile como deportista? No Simplemente no ¿Y por qué cree usted? No sé Yo tiendo a pensar De que a lo mejor es un poco Por las políticas en general Deportivas que no son bien apuntadas Probablemente no bien desarrolladas Yo siento que aquí hay mucha burocracia Para poder conseguir Yo creo que el primer estancamiento De un deportista es eso Que tiene que pasar muchos obstáculos Para obtener un financiamiento Además que el financiamiento Generalmente a veces es cuestionado Claro Entonces Y lo único que hace el deportista Es alimentarse sano Cumple otros hábitos Que no son los habituales Los rendimientos son excesivos Que es lo que hablamos con el doctor también Que es justamente eso Que a veces se estresa el cuerpo Y se estresa doblemente Porque hay que conseguir otros apoyos Que no son lo suficiente Porque el gobierno Las políticas a veces están mal enfocadas Este yo lo digo en forma personal Este es un mensaje Para los caballeros Que con H Que se dicen honorables De la cámara alta Y de la otra que no es tan alta Que viven preocupados Y ocupados De tirar expresiones A los del lado de allá Los del lado de allá La tiran a los del lado de acá Cero aporte Muchas veces En un gran porcentaje De aquellos que fueron elegidos Por voto popular No me estoy poniendo Político Ni mucho menos Ni proselitista Ni nada Pero Pero Un mensaje para ellos Hay deportistas Hay campeones mundiales En el caso del maestro Humberto Fuente Que cero apoyo De parte del gobierno De las políticas públicas De los proyectos Que puedan enviar ellos Para Para apoyar A deportistas de élite Es que no estamos acostumbrados A tener campeones mundiales También Pues maestro Es que hay que acostumbrarse Porque la materia prima existe 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 Está Además que hay que pensar Lo que Lo que hacíamos mención Fuera de De audio También es cultural Y el deporte es Un transporte cultural De un país No solo La música El folclore Y lo demás El deporte es Por algo existieron Las olimpiadas El conde de Sargent Men Hizo un principio De honorabilidad Justamente por lo mismo Por unificar Países Sin fronteras A través del deporte Por consiguiente El deporte es cultura Correcto El doctor Jorge Campos Yañez Ha tenido Participación Siempre anónima Con deportistas Como el maestro Sí Y otros deportistas La gente poco Poco conoce Y nosotros también Poco conocemos De actividades En forma anónima De apoyo Y ayuda En este caso El cuidado De la columna De los atletas De élite Doctor Sí Mira Por ejemplo Luis De la gente Que nosotros Estamos ayudando Tenemos Deportistas olímpicos Patinaje Tenemos Una promesa El tenis Un monstruo Sebastián Que le mando un saludo Que yo te prometo Que va a estar Entre los maltos De Chile Y del mundo Tenemos por ejemplo A David Recondo Campeón nacional De kickboxing Que también Cuando podemos Lo revisamos Y lo ajustamos La idea es ¿Por qué yo tomo Esto deportista? Y eso hablaba ¿Por qué yo los tomo Y los ayudo? Porque Todos los países desarrollados Tienen a un quiropráctico En sus filas ¿Por qué? Le doy un saludo Muy cariñoso A Marcel Miranda Mi colega Que nos está escuchando Me mandó un whatsapp Y dice Mira Dice Estas son las estadísticas Del doctor Jean-Pierre Messerman Que le conocen Como el doctor Milagroso en Italia Cuando lo agarró El Atlético de Milán Los números Son los siguientes Dice Los días perdidos Por jugadores lesionados Se redujeron En un 43% La cantidad De medicamentos Consumidos Por los jugadores Ya sea Antinflamatorios Y todas estas drogas Que es para bajar Los dolores Se redujo En un 70% Y la reducción De lesiones Se redujo En un 66% O sea Estos resultados Son pero Impresionantes Tan impresionantes Que al doctor Jean-Pierre Messerman Lo acaba de contratar La Premier League De Inglaterra Para que se encargue De todos los equipos De la Premier League De Inglaterra Entonces ¿Por qué? Y eso hablamos Fuera de cámaras Porque hoy día No existe el concepto De la prevención Me explico Cuando un jugador Se la agarra Lo agarra el médico Lo agarra el quinesiólogo Cuando el jugador Ya está lesionado Ahora dirán Bueno y para eso Está el preparador físico Que lo ayuda Con ejercicios preventivos Y todo lo demás Correcto Estoy de acuerdo Que la preparación física Es clave e importante Pero esa preparación física Indica saltar Correr Levantar pesas Hacer fuerza Y tarde o temprano Ese cuerpo Se puede Cierto Comprimir Y causar Diferentes lesiones Por caso Uso repetitivo Entonces El quiropráctico Es el profesional Que agarra a este atleta Y antes que se lesione Literalmente Lo ajusta Corrige sus uluxaciones Y lo arma de nuevo Para prevenir una lesión A futuro Y aquí están los números Los números no mienten Entonces Aquí hay un llamado Para dos cosas Como decía el maestro Es importante Que despertemos Departemos como país ¿Por qué? Porque el deporte Aquí como decía el maestro Fuera de micrófono Se ve como un hobby Claro Mientras que los países Desarrollados El deporte Se ve como otra profesión Cuando una persona dice Soy deportista Es lo mismo que decir Soy ingeniero Soy médico Abogado Pero aquí lamentablemente Dice Ah a usted le gusta el jiu-jitsu Ah es su hobby Pues pague eso lo a usted mismo Exacto Y así con esfuerzo propio Y así como las canonistas De imperial Así como otros atletas Exacto Y con un tremendo esfuerzo Porque me tocó verlo El maestro fue Pagó su viaje a Brasil Su estadía en Brasil Y nos trae un campeonato mundial Exacto Un campeonato mundial Y así hay centenares Deportistas Que están en la misma parada En nuestro país Entonces Es ideal que ojalá Esta mentalidad cambie En un futuro no muy lejano Porque la materia prima Y el potencial Está en Chile Nos acompaña el maestro Humberto Fuentes Campeón mundial de jiu-jitsu Y también está el doctor Jorge Campos Yañez Quiropráctica Quiropráctica En el conflicto Bueno Nos pilla la hora Los minutos pasan El tiempo pasa Nos vamos poniendo Como el El wine Bueno Jorge Campos Yañez Quiropráctica Ha sido un gratísimo Placer Y te agradezco Sinceramente La gentileza De invitar al maestro Humberto Fuentes Campeón mundial Que no lo olviden Campeón mundial De jiu-jitsu Esta disciplina Que no es en base a golpes ¿No es cierto maestro? No exactamente No es en base a golpes Es técnica Es técnica Es reducción Es triangulación Palanca Pero no tiene golpes ¿Dónde está su academia Aquí en Temuco? Esto está en avenida Afquitú de 1190 Esquina Pablo Neruda Ya ¿Y cómo se llama? Academia de jiu-jitsu Humberto Fuentes Perfecto ¿Y el teléfono? 970 94417 Perfecto Las personas que tengan interés ¿Y desde qué edad se puede practicar el jiu-jitsu maestro? Desde los 7 años en adelante Desde los 7 años Hasta los 60 Hasta los 60 ¿Alcanzamos? Sí Alcanzamos No Nos quedan 5 años Luchito Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Y en el caso de las damas Me decía usted también Que es muy importante ¿No? Sí Lo que pasa es que el jiu-jitsu Está considerado como La defensa Personal más efectiva Hoy en día El mundo Que también está medio Convulsionado y agitado Para las mujeres Es bastante bueno Me parece muy bien ¿Y ahí hay clases Diariamente? Sí Sí, hay bastante horario Hay que consultar obviamente Por el horario que más le acomode Y nada ¿Y hay algún sitio web Que se pueda dar también? Está el Facebook Que tengo la página Sí Ya Que es el mismo nombre Humberto Fuentes Academia de Jiu-Jitsu Me parece bien Jorge Nuevamente Hay tanto que conversar Cierto Sí, muchísimo Pero un buen dato Para los deportistas Un buen dato para Y no solamente una cosa Marcel me acaba de enviar Otro Whatsapp Y dice Deportes Temuco El desafío que ha hecho Si quieren Hacer un cuidado preventivo De sus trabajadores Marcel y yo Nos comprometemos A pegarle una miradita Para que nos reporte Exactamente Así que La familia Sala Si nos está escuchando El desafío que ha hecho Y podemos conversar Para cuidar mucho más A nuestros jugadores de deportes Temuco igual Y a todos aquellos deportistas Que están en la sintonía O a quienes Practican deportes Con sus familiares Sus hijos Sus hijas En fin Estudiantes de educación física Deportistas en general Nuestros amigos de Villarrica Que están allá En el centro de esquí Aquí está El doctor Jorge Campos Yañez Quiero práctico Que puede entregar Una muy muy buena ayuda Como siempre Bueno Les agradezco Estimados invitados Y ojalá que nos volvamos A reencontrar pronto Muchas gracias Luis Gracias